La vicepresidenta Raquel Peña también expresó su mensaje de solidaridad. Me solidarizo con el presidente Danilo Medina por su actual estado de salud. Con la ayuda de Dios, el amor de su familia y la ciencia médica, logrará una rápida y completa recuperación, según expresó vía su cuenta de Twitter.